Bienvenidos a Machine Black One En esta ocasión vamos a hablar de una moneda mexicana histórica muy sorprendente. Se trata de la extraordinaria moneda rectangular de 3 centavos del estado de Oaxaca a quien les envío un gran saludo. Emitida en el año de 1915 y con un valor de $22,000 pesos se encuentra entre las monedas históricas mexicanas más caras de cobre que hasta el día de hoy se conocen. Se piensa que sus medidas aproximadas podrían ser de 1.2 centímetros de alto o de ancho por 2.5 centímetros de largo. Aunque su número de acuñación eso sí es completamente desconocido. Esta moneda proviene de 3 rollos de cinta de cobre, los mismos 3 rollos de cobre que sirvieron para acuñar la moneda de 1 centavo. Y esta moneda de 3 centavos tuvo la misma suerte que la moneda de 1 centavo porque su acuñación se detuvo porque las puntas rompían los bolsillos de quienes las llevaban. Al frente de la moneda podemos notar al interior de un marco rectangular de línea continua y a 4 renglones la leyenda Estado L.I.S. de Oaxaca y el año de 1915. Esta leyenda se traduce como Estado Libre y Soberano de Oaxaca y esta leyenda está flanqueada por 4 estrellas en las puntas. Y del otro lado podemos mirar al interior de un marco rectangular de línea continua y a 3 renglones la leyenda Provisional 3 centavos. Y debajo las iniciales TM que corresponden a Teófilo Monroy, director de la Casa de la Moneda en Oaxaca en el año de 1915. Estas palabras también se encuentran flanqueadas por 4 estrellas en cada esquina. Pues llegamos al final del video, muchísimas gracias amigos por ver el video. Toda moneda de 3 centavos rectangular tiene un valor. Yo soy su amigo MachineBlackOne y nos vemos pronto en un próximo video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!